Mariano Fragulia estaba jugando en la semifinal del Master de Londres de la décima categoría y hoy lo enfrenta a quien es uno de los favoritos al título que es nada más y nada menos que Sebastián Zappia aquí en la cancha B de Pasco Tennis jornada larga, una jornada nocturna para ellos de las últimas del día partido que se larga a las pasadas 11 y media de la noche y los tiene a ambos disputando de este anteúltimo match antes de la llegada a la tan esperada final del día viernes tiene que salir uno de los dos de aquí y Valencia y Diloso se enfrentan por el otro lado también esta noche en Pasco por un lugar en ese mismo sitio no será tarea fácil los chicos necesitan de esto, de mucha regularidad que fueron ganando con los torneos con el correo de la actividad de la mañana Zappia por su lado con una efectividad muy buena empezando a buscar en la novena resultados y Mariano que con el correo de los tiros y correo de los partidos se fue adaptando, fue encontrando su tenis y ahora está un poquito más afianzado ahí comete un error que se paga corto se paga caro, perdón en el cambio de lado pero veremos que pasa nosotros dejamos la cancha B para circuito tenis junto con en un principio y Andesol y Andesol y Andesol y Andesol y Andesol y Andesol